¡Suscríbete al canal! No lo entiendo, Tiki. Dime qué pasa, por favor. ¿Quién es él? El gran guardián. Y creo que ha llegado el momento de que lo conozcas, Marinette. ¿Has cogido el libro, Plagg? ¡Claro que no! Si nota que no está, tendré más problemas que el epidóptero. ¡Hola, Ladybug! Maestro, ¿está bien? Ha llegado. ¡Hola, Ladybug! Ya sé que no querías que volviera a traerla aquí, pero... ¡Mira lo que he encontrado! ¡Enséñaselo! He estado aquí. Le he visto antes. Usted es quien curó a Tiki cuando enfermó. Entonces, usted no es veterinario, ¿verdad? No lo soy. Era tu primer día y aquello no fue por casualidad. Marinette, siempre ayudas a los demás. Allí lo supe, en ese instante, que serías una gran Ladybug. Pero, ¿quién es usted? El Maestro Fu es el último miembro de la Orden de los Guardianes. ¡Los Guardianes del Prodigio! Yo soy Waze, el Kwami del Maestro. Un placer conocerte, Marinette. Eh... sí, igualmente. Somos responsables de proteger y repartir los prodigios por el bien de la humanidad. Nos escogen de niños y nos entrenan durante años para esto. Cuando éramos mucho más jóvenes, nosotros... Yo cometí un error. El Templo de los Guardianes fue destruido por mi culpa. Ese día se extraviaron dos prodigios. La mariposa y el pavo real. También desapareció nuestro libro de los hechizos. Pero si solo tiene dibujos de antiguos superhéroes y algunos símbolos raros. No son tan raros para un guardián. En aquel entonces no tuve la oportunidad de poder echarle una ojeada. Pero sé lo suficiente para ser capaz de descifrar parte del código. Estas páginas contienen varios hechizos capaces de proporcionar a Ladybug y catnoar habilidades especiales que no conocíamos. Hasta ahora, su valor es incalculable. ¿Por qué cogiste el libro? Yo quería saber qué era lo que ocultabas tras el retrato de mamá. Tú nunca me has hablado de eso. Tenía intención de devolverlo, lo juro. Pero lo perdí. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti? Lo siento. Te conseguiré otra copia. Es único y es la fuente de mi inspiración. Yo no lo sabía. Apenas sé cosas de ti, padre. No vas a volver al instituto. Las clases serán en casa, con Natalie. Siempre creí que quien tuviera el libro de hechizos también debería tener los prodigios del pavo real y la mariposa. Un momento. ¿Quiere decir que quien tenía el libro de hechizos era el lipidóptero? ¿Dónde encontraste el libro, Marinette? Yo... Lo encontré en el banco de un parque cerca del instituto. ¿Y no viste quién lo llevaba? No, no vi a nadie. Es una pena. Pensé que íbamos a descubrir la identidad del epidóptero y así poder derrotarle. Podría investigar si usted quiere. Debes tener mucho cuidado, Marinette. Si lo descubres, podrías encontrarte cara a cara con el lipidóptero. Tendré mucho cuidado. Lo prometo.